El presidente Alberto Fernández se reunió con gobernadores, Alejandro Gómez. Se reunió con gobernadores en la Casa Rosada, Salón, Eva Ferona, ahí en el primer piso de Valcarce 50. ¿Por qué? Bueno, la vieja pelea que tiene la Nación con la Ciudad de Buenos Aires y un nuevo capítulo. Se trata de los fondos que el Gobierno Nacional debe darle a la Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la policía. ¿Qué es lo que hizo, recordemos, hace algún tiempo el Gobierno de Alberto Fernández? Recortarle. En el Gobierno Nacional dicen que no fue un recorte, sino poner las cosas en su lugar. Porque aseguran que, mediante un decreto, el Gobierno de Mauricio Macri había elevado el monto de los fondos que le da la Nación a la Ciudad de Buenos Aires a un 3,5% cuando le correspondía menos de la mitad. Bueno, en definitiva, no hay acuerdo en esto, como en otras tantas cosas entre Nación y Ciudad, y la Ciudad de Buenos Aires recurrió a la Corte Suprema de Justicia. La Corte dijo, tienen 30 días para tratar de ponerse de acuerdo y si no, se va a expedir. Por eso, la Nación, que se sabe, el Gobierno Nacional tiene ahora una mala relación con la Justicia, especialmente con la Corte Suprema de Justicia, decidió hacer esta movida política. ¿Cuál fue la movida política de la Nación? Convocar a los gobernadores. Hubo 19 en total, todos menos los que responden a Cambiemos. Es decir, obviamente no estuvo la Ciudad de Buenos Aires, tampoco Corrientes, tampoco Jujuy, tampoco estuvo Mendoza y no fue el gobernador Schiaretti de Córdoba que juega del íbero, sin responder directamente ni a la Casa Rosada ni tampoco a la oposición. ¿Para qué se reunieron? Para decirles, nosotros apoyamos a la Nación, nos parece bien este recorte que se le hizo a la Ciudad de Buenos Aires, estamos a favor del federalismo y toda esa plata, todo ese dinero que no va a la ciudad, va a ir a las provincias. Por eso apoyamos lo que está haciendo el Gobierno de Alberto Fernández. Un tiro por elevación a dos objetivos claros. Por un lado, a Horacio Rodríguez Larreta diciendo, mira, estás aislado, el resto de los gobernadores nos apoyan a nosotros. Y a la Corte Suprema de Justicia, diciéndole, ojo con el fallo que pueden tener o con alguna medida cautelar. ¿Por qué? Porque toda la Nación, todas las provincias están diciendo de plata que nos corresponden a nosotros. En definitiva, un capítulo más de la pelea entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Y por el otro lado, lo que estamos viendo ahora en pantalla, esto tiene que ver con la seguridad de un coloquio, con el tema seguridad como principal cuestión, con Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, como anfitrión. Y allí en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, coqueto lugar donde fue esta mañana Alberto Fernández, se habló de seguridad en este foro de Justicia y Seguridad, habló Alberto Fernández. Mirá lo que decía el presidente acerca de la seguridad esta mañana aquí en el CSK. El delito es un problema que tiene distintas causalidades. Una de sus causalidades es la desigualdad. El delito precisamente no prospera, o prospera menos, porque en todos lados hay delitos, en las sociedades donde la igualdad es más clara. No en las sociedades más ricas. Hay sociedades más ricas que distribuyen mal y donde la existencia de la violencia y el delito es permanente. Pero sí en las sociedades más igualitarias, las que mejor distribuyen, la incidencia del delito es menor. Seguridad es un derecho humano. Todo ciudadano tiene derecho a poder transitar seguro por las calles. y nosotros debemos garantizarle a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas ese derecho a no sentir miedo al salir de su casa.